Top 3 de bases militares más importantes de Estados Unidos No es secreto que el poderío militar de Estados Unidos es algo que causa temor ante sus enemigos Sin mencionar que tienen mucha tecnología no revelada que hace que muchos se anden con cuidado En este pod vamos a ver cuáles son las bases militares más importantes en Estados Unidos Y por qué estas cumplen una importantísima función en la labor de seguridad nacional de este país Número 1 base de la fuerza aérea Barksdale en Louisiana La base de la fuerza aérea Barksdale está ubicada en Louisiana, cerca de la ciudad de Bossier City Esta importantísima base aérea fue construida en 1931 y nombrada en honor al teniente Eugenio Oye Barksdale Un aviador y piloto de pruebas muy galardonado de la Primera Guerra Mundial Considerado uno de los mejores pilotos de aquella época Esta es una de las bases más importantes al albergar dentro de sí a los bombarderos estratégicos B-52 Aviones capaces de lanzar armas nucleares como también convencionales a larga distancia Hasta 1110 kilómetros según las últimas pruebas La base también es sede del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea y de la Octava Fuerza Aérea Que son responsables de las operaciones militares ofensivas y defensivas en todo el mundo Además la base participa en ejercicios de entrenamiento y apoyo humanitario en diversas regiones Número 2 Base de la Fuerza Aérea Nellis en Nevada Esta base de la Fuerza Aérea fue construida en 1941 y nombrada de esta manera en honor al teniente William Harrell Nellis Un piloto de combate que murió en la Segunda Guerra Mundial Esta base también sirve de sede del Comando de Combate Aéreo y de la Novena Fuerza Aérea Que funciona como una de las principales fuerzas aéreas ofensivas y defensivas en todo el mundo Su importancia también radica es que sirve como campo de pruebas y entrenamiento en Nevada Incluso se suelen hacer pruebas nucleares y experimentos con prototipos totalmente secretos Es sin duda una de las piezas defensivas y estratégicas más importantes para Estados Unidos Número 3 Base de la Fuerza Aérea Andrew Al igual que la anterior fue construida prácticamente en la misma época Ya que fue construida en 1943 y nombrada así en honor del teniente general Frank Maxwell Andrew Uno de los pioneros de la aviación militar y comandante de las fuerzas aéreas estadounidenses en Europa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial Su importancia radica en que alberga el avión presidencial Air Force One El mismo que transporta al presidente y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense Además sirve como base del Comando Aéreo Militar y de 89 ala de transporte aéreo También participa de misiones con fines humanitarios, ceremonial e incluso diplomático en diversas regiones del mundo Para ver más información relevante al respecto visita el enlace de la descripción del video del artículo completo Link en la descripción